bueno chicos aquí 10 pero 95 comentando bueno hoy os traigo un gameplay en el mapa de meltdown los simpson ya le he pillado la manía de decir los simpson siempre que juegan este mapa vale vamos a hablar un poquito del arma del gameplay y bueno del mapa la verdad es que el mapa me gusta bastante porque me gusta porque hay bastante campero pero hay campero digamos que se puede controlar no hay bastante ametralladora ligera como podemos ver aquí y bastante sniper y lo que haces ponerse en las casitas uno enfrente del otro vale este era malo de cojones ahí el dolphin dive me salva aquí increíble me pensaba que lo había matado y la verdad es que esto que acaba de hacer ahora mismo dejar de disparar y irme porque me pensando que ya lo he matado por eso mismo me ha matado un montón se me han jodido un montón de gameplays porque me pensaba que la verdad que los había matado y después no los había matado al final bueno la verdad consigo seis bajas bastante bastante rápido estaba jugando con mi compañero grasping que lo escucharéis hablar de vez en cuando y bueno la verdad es que él también se hizo una partida bastante buena pero no se la pudo hacer mejor porque la verdad es que siempre iba yo un pelín antes que él y le comía las bajas no va a ser una partida tan tan buena como el 24-0 en high jacket vale pero si es una partida muy buena sobre todo para ser duelo por equipos la betty el eutanasia madre mía y me quitó la baja la betty y buena suerte que no me mató la betty a ver la chicom la verdad es que yo creo que bueno creo no la verdad es bastante bastante buena porque tiene una cadencia vale son tres tiros vale pero eso es una ráfaga de tres tiros pero tiene una cadencia súper alta no si tú disparando así con el dedo puedes tener más cadencia de tiro que posiblemente en una p de w no voy a decir una mp7 porque es exagerado pero una p de w y la verdad está bastante bien matas de una ráfaga en el pecho y de dos o tres ráfagas si no le pegas en el pecho bueno en la cabeza está claro una ráfaga una ráfaga porque no hay opción de pegar más tiros como ves aquí dos dos ráfagas de nada ya ya había matado en este juego en especial hay la verdad muchos camperos veréis un fail que hago increíble pero increíble 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 me dio una rabia increíble joder cuántas veces he dicho increíble otra vez vale me dio una rabia impresionante voy a cambiar la palabra porque poniendo la centinela en las casitas la cagué y me había sacado el vsat ya como veréis ahora después iba por los tiros de la cabeza porque me la quiero sacar a chicom de oro creo que ahora mismo llevo 25 tiros en la cabeza y bueno como veis ahora mismo acabo de escuchar la betty nada más escucharla me ha agachado porque eso te va a salvar la vida miles de veces y me consigo sacar el vsat y voy a poner la centinela en la casita esa y desde la otra desde el otro lado en una ventana coge y me mata aquí este es el sentido todo el gameplay en la esquinita esa en la esquinita esa bueno y vi que todos estaban en el otro lado hice el increíble fallo tardé mucho en poner la centinela y me jodió el campero ese ese madre mía se tendría que meter a qui conmigo a ver yo soy malillo pero es seguro que es peor y digo yo le van a matar mis centinelas por mis huevos y casi me mata otra vez pero hubo suerte y no me mato aunque creo que debajo de la casita había uno que tiene inserción táctica porque como podréis ver bueno como si lo habéis escuchado o no lo habéis escuchado ya habían destruido mi centinela vamos que solamente se hizo una baja y fue una venganza aquí dejo pasar a mis compañeros sabía que habían tres ahí pero ya que le estaba quitando todas las bajas digo lo menos que puedo hacer es es dejarle las tres bajas esas a ver de que mas quiero hablar yo bueno si la verdad que se da gusto jugar un poquito de duelo por equipos por por lo tranquilo que vas no y digamos que la gente que juega duelo por equipos bueno que no es extremo vale duelo por equipos normal no es tan buena como osea ahora que lo miro creo que había uno tumbado estoy seguro casi me mata este bueno me consigo sacar después la centinela ese estaba ahí seguramente ajustando la sensibilidad dice coño que con la asesina 5 no ahora osea osea tu bueno ya esta ya queda nada por acabar el gameplay aquí me tiro un ratito sin encontrar a nadie ehh esto me cansa un montón el el tener que patearte un maldito mapa entero es el campero que me mató antes la verdad es que lo maté a él bastante bastante veces y ah bueno eh también os quería comentar eh no se como escuché a uno decir que como como recargaba tan rápido y vale aquí camperuzo hijo de sabes me dio una rabia que estoy ahí tumbado pero bueno que queréis que hagamos es duelo por equipos y la gente es un poquito mas manca que en otros modos de juego vale he escuchado por ahí que me me dijo uno la verdad es que no se ehh como que recargo tan rápido a ver en esta arma creo que nos lleva cargados rápido pero si por ejemplo tu en el cargado son 36 balas vale en achicón si tu dejas unas cuantas balas da igual cuantas 3, 6, 20 las que sean vale si tu dejas unas cuantas balas ehh no tendrás que hacer la acción de cerrojo por lo tanto no perderás tanto tiempo y en cuanto por ejemplo tu te pones a recargar y en cuanto se te salga en ahí abajo donde te indica las balas que hay ehh 36 vamos por ejemplo se han agarrado las balas pones 0 después pones 36 en cuanto ponga 36 lo otro ya es un clip sabes tu por ejemplo puedes perfectamente cambiar de arma a hacer un apretar apretar y y sabes para hacer una palma o lo que sea y el clip ese se cancelara y recargará mas rapido o lo que yo hago es correr un poquito y y bueno se cancela bueno chicos espero que os haya gustado el gameplay y aquí como no una MK42 con el buscador de blancos hijos me lo guardo chicos espero que os haya gustado el gameplay darle like favoritos y suscribiros a mi canal para mas videos hasta la próxima hasta luego